Por si acá, te imaginas que un día te levantas, vas a tu sala y te encuentras en un grupo de personas que nunca antes has visto en tu vida. Y te dicen, felicitaciones, en el piso de tu sala se va a construir una autopista, automóviles por interés nacional. Sin siquiera mirarte la cara, sin consultarte, sin preguntarte, empiezan a taladrar el piso y empiezan a mover tus muebles, a jalar tus cortinas. Sin pedirte perdón y mucho menos permiso. Tú puedes quejarte, vas donde el jefe de construcción, le explica la situación, lo que está sucediendo, lo injusto que es y no soluciona nada. Después vas donde la municipalidad de tu distrito, porque se supone que ellos son autoridad y van a resolver el problema que están afectando tus derechos. Y no hacen absolutamente nada al respecto. Cansado de no poder dormir, te organizas con tu vecindario, pero cuando lo haces, eres amenazado hasta de muerte por exigir tus derechos. Esa sensación de impotencia y situación de injusticia e impunidad la vive el pueblo indígena Comunidad Nativa Huitoto Muruy Centro Arenal, ubicados en el distrito de Punchana, provincia de Mainas, en Loreto. Quienes a pesar de tener su territorio titulado desde 1976, no se les consultó y se les impuso la construcción desde hace 10 años de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho. Cuyo segundo tramo se superpone a su hogar y destruye la Amazonía del Perú. Por si acá, otro caso que demuestra la desprotección de los pueblos indígenas y de los defensores ambientales. La comunidad Huitoto Muruy Centro Arenal se forma a inicio en el siglo XX durante la época del caucho, tiempo de genocidio cuando se trataba a los indígenas como esclavos. Sus ancestros vivían en el bosque desde hace 1012 años, antes de la colonización. Actualmente, la comunidad, a pesar que no cuenta con acceso a servicios básicos como infraestructura para electricidad, internet, salud, educación, la prioridad del Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Provías Nacional es la construcción de una mega carretera que ellos ni pidieron ni quieren, porque no les trae ni seguridad, ni tranquilidad, ni vida digna. Todo lo contrario, beneficia a la invasión de tierras, la tal ilegal, perre de cultura, ahuyenta a los animales y también destruye nuestra Amazonía, puesto que atravesaría dos áreas de conservación regional y un bosque de producción permanente. El presupuesto total supera los 1.481 millones de soles y el primer tramo de la carretera ya fue construido. El segundo tramo se terminará este año, sin embargo, el costo ambiental y social es demasiado alto. Se perderían alrededor de 15.500 hectáreas de bosque, es decir, alrededor de 12.916 canchas de fútbol. Nadie le avisó a la comunidad centro arenal que la carretera iba a atravesar su territorio. Se enteraron en 2015 cuando empezaron a ver las primeras invasiones a su territorio. Es así que se dieron cuenta a través de un mapa del proyecto vial que el segundo tramo atravesaría su comunidad y también su bosque que han venido cuidando de manera histórica y milenaria. La comunidad, a través de sus autoridades, actualmente el APU, Arthur Cruz Ochoa, han recurrido a múltiples organizaciones e instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en Iquitos y la Defensoría del Pueblo en Loreto, solicitando que se detenga la construcción de la carretera hasta que se realice la consulta previa, libre e informada, que es un derecho reconocido nacional e internacionalmente para los pueblos indígenas, respetando su libre autodeterminación a los pueblos que han vivido de manera ancestral en sus territorios. Además, la Corte Suprema, el 13 de febrero de este año, señaló que los proyectos de infraestructura también se consultan y en caso no se hubiese hecho, tiene efecto retractivo, es decir, tiene que hacerse sí o sí. Al día de hoy, la deforestación e invasión de los territorios de la comunidad nativa centro arenal continúa. Fue en octubre del año pasado cuando empezó la construcción del segundo tramo de la carretera, en plena pandemia poniendo en peligro a los indígenas huitoto con personas ajenas a la comunidad. Por si de acá, varios especialistas señalan que la vía por la cual se planea construir la carretera en realidad no hay muchas actividades económicas y no generaría mayores ganancias, pero el impacto ambiental es muy alto. Es por eso que se recomienda buscar vías alternativas que no destruyan la biodiversidad y el bosque. Por ahora, en Centro Arenal ya no saben dónde más recurrir para evitar que se siga destruyendo e invadiendo su hogar. También se solicita la georreferenciación para combatir las invasiones y el tráfico de terreno. Mi mayor deseo es que a los pueblos indígenas nos den títulos de propiedad integrales. Para vivir en armonía con la naturaleza debemos protegerla, respetarlo y valorarlo, porque la naturaleza es el pulmón del mundo. Los retos que afrontamos los pueblos indígenas para mantener nuestras tradiciones es revalorizando y revitalizando nuestra ancestralidad para ser un pueblo visible ante la sociedad. El mayor desafío para nuestros pueblos indígenas es luchar contra los colones, invasores y los proyectos de infraestructura sin consulta previa dentro de nuestros territorios, que no nos garantiza el desarrollo, porque nuestro territorio es nuestra economía. Sin dar soluciones a estos problemas, no podemos realizar emprendimientos, porque son problemas graves dentro de nuestra sociedad indígena ante otras sociedades del planeta. ¿El gobierno de Castillo escuchará la voz de los pueblos indígenas? Coméntanos tu opinión, por favor recuerda suscribirte al canal de YouTube de Huayca para poder seguir el contenido por Siaca y dejarnos un like en este video para que más personas se enteren de lo que sucede en nuestra Amazonía y compártelo si consideras que la información fue importante. Chao.